Cuando te beso Todo uno sea, no me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo al jardín Y me abonas y me podas, soy feliz Y sobre mi lengua se desmistró el Señor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas un premio, novela Le regalas a mi boca Cuando te beso Te abres y cierras como ala De mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un en mi luz se desnuda y sale de tus Le sigo los pasos Y me rompe el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas En la hora Y sobre mi lengua se desnuda y se desnuda y se desnuda Y sobre mi lengua se desnuda y se desnuda y se desnuda y se desnuda y se desnuda Cuando te beso Tiemble la luna Sobre el río y se desnuda 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 y Gracias.